Cambiando vidas, construyendo un futuro, misión solidaridad, Brigada Día. En Brigada Día le pedimos toda su atención, pero sobre todo su solidaridad, porque sabemos que Santa Cruz es muy solidario y que siempre está pendiente de este sector para ayudar a quien más lo necesita. Esta mañana le vamos a dar la bienvenida a una familia que está necesitando esta ayuda. Ayuda de la población, Diego Loaiza, de 35 años, la señora Cristina Rivero, quien es su esposa, y juntos tienen siete hijos. Hoy está uno de los pequeñitos con nosotros también, muy apenados por la situación, porque lastimosamente el señor Diego ha sufrido un accidente de tránsito en la cual fue atropellado por una motocicleta y se dio a la fuga. En estos momentos él necesita un tratamiento para poder recuperarse y así de esta manera poder trabajar también. Señor Diego, nos va a comentar en qué situación se da este accidente, ¿qué se encontraba haciendo usted? Estaba en la mañana esperando el micro y un motoquero de ahí de mi barrio vino, yo estaba mirando mi teléfono y vi una moto que venía, pero que me iba a imaginar que de ahí de pronto se vino y se balanzó a mi lado. Y justamente me dio en esta parte de acá y hace como unas tres semanas que tengo esta, hemos ido al hospital Bajío, al francés y ahorita están en paro, no nos pueden, nos dicen que vamos a una clínica y lo único que nos dan es recetas. ¿A qué se dedica usted, señor Diego? Peluquero, eso es mi profesión, es barbero, peluquero. En ese momento usted estaba yendo a su trabajo, saliendo de su trabajo. Sí, yendo a trabajar. Estaba yendo a trabajar. Y ya de ahí ya tuve que llamar a mi mujer para que venga a ayudarme porque uno del susto, ¿no? Todavía incluso él se cayó también y la moto seguía prendida, pero uno en ese momento. Él se dio a la fuga. Ajá, prendió. ¿Qué lo auxilió en ese momento? La gente no había, en ese momento era tipo seis y media, siete, que ya estaba yo esperando el micro. Y no, 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 no tuve la... ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto? Hace tres semanas que estoy así ya con este, este, correteando del hospital, en el hospital y ahorita con estos que están así en paro. En paro, ¿no? Bueno, la señora Cristina la vemos muy angustiada también por la situación de su esposo, pidiendo ayuda. ¿Cuál es el sentimiento ahora, señora Cristina? ¿Qué necesitan? Bueno, buenos días, muchas gracias por su cobertura en primer lugar. He ido a todos lados a pedir ayuda. Me han cerrado las puertas. Y, bueno, doy gracias al señor Tomás Monasterio, ¿no? Él me hizo una pequeña colaboración para poder comprar algo de la receta. Son siete sus hijos en estos momentos. Sí. Ninguno tiene las posibilidades ahora de trabajar por la situación, ¿no? Yo lavo ropa, pero no puedo ir porque tengo que estar con él. Y la verdad, sí, necesita... Las recetas son muy caras. Él necesita hacerse fisioterapia. Y las fisioterapias son para saber si su hueso... ¿Cuánto sale en la fisioterapia? 200 bolivianos. Cada fisioterapia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más necesitan? ¿Alimentación? Sí, yo no puedo trabajar ahorita. Yo vendí mi garrafa. Me deshice de mis cosas. Por lo menos hasta que se pueda recuperar. Tenemos una ayuda porque sí sabemos y sí creemos en el buen corazón de la población. Valentina está con nosotros. Sí, alguien pidió que nos dejemos su nombre. Acaba de dejar 800 bolivianos para lo que necesiten de ver allá. Y les agradecemos por haber confiado en nosotros y esperamos que se solucione todo. Bueno, ahí se lo entregamos entonces. Entré, saludo, Valentina. Siempre con esa alegría de que en la Red Bolivisión somos parte de ti. Y en Brigada del Día siempre estamos también pidiendo la colaboración. Y confiados en que Santa Cruz es de buen corazón. Gracias por acompañarnos. En pie de pantalla están los números para que usted siga colaborando. Por lo menos hasta que usted se pueda recuperar. Eso es lo que queremos. Y bueno, luego le transmitimos todas las energías, la fe también y la esperanza de salir adelante. Y también en compañía de sus niños. Y que estén muy bien. Señora Cristina. Querida, disculpe, ofrecerle. Tengo tickets. El día sábado quiero hacer cara para poder ayudarme otro poquito más. Los invito. Están todos invitados en la parada 14 en los lotes. Muy bien. A 30 bolivianos. Destacó eso de la señora Cristina. Que tiene la voluntad, ¿no? De poder hacer algo también. Y ayudar a su familia. Porque en Brigada del Día estamos cambiando vida, construyendo futuro. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada del Día. Brigada del Día.